Un reboso es una cuna, un reboso es un abrazo, un reboso es una gala, un reboso es una morotaja, un reboso es lo que nos acompaña del nacimiento a la muerte en este país. No existe un país en el mundo que tenga la herencia cultural que nosotros tenemos y eso es lo que nos hace extraordinarios. El reboso es una tradición artesanal que materializa la herencia cultural que ha trascendido el tiempo al frente de un telar. No es sencillo y no era sencillo porque en el Estado de México es en el único estado que es donde trabajan los telares, son los caballeros. Entonces mi papá lo pensaba de dar a un hombre, a un hijo, varón, entonces el hecho de ser mujer pues me limitaba. Pero más tarde me dio el sí a través de mi esposo y ahora mis hijos, mis sobrinos y bueno mi compromiso también porque ya cuando él se va dice bueno me voy con la satisfacción de haberte enseñado lo que yo aprendí. Mire un reboso de principio a fin decimos desde contar los hilos hasta el último nudo del rapacejo lleva aproximadamente entre 6, 8, 10 meses de trabajo. Dependiendo del hilo, el hilo entre más delgado es mucho más difícil el trabajo. Es para no perder nuestra cultura, para identificarnos quienes somos, donde estamos y más que nada el trabajo que nos dejaron las tatarabuelas. El Museo Nacional de Culturas Populares alberga la décima edición de la feria artesanal Tápame con tu rebozo, arte textil mexicano, evento que se llevará a cabo hasta el 15 de septiembre. Gracias. Gracias.